qué es lo que es mi gente aquí r de ángel y sea bienvenido a un nuevo vídeo mi gente para los que vieron el vídeo de ayer saben que nosotros creamos una cuenta llamada grow street que es referencia del nombre de cj de gta san andrea porque nos gustó mucho además no tenemos banda aquí y decidimos crear una banda aquí bueno mi gente he visto muchos jugadores que están atacando tirando a personas que no tienen armas que no importa en quién tú eres quien tenga quien y te atacan bueno mi gente lamentablemente no tengo dinero que den bancarrota después de una toda la compra y el pero ahora estamos cargando caja ya que es un trabajo que deja más que el de barrera el desbar el de barrera y mismo pero te da mucho menos que aquí así que mejor preferimos cargar la caja y esto fue todo lo que pasó mi gente resulta que en el trabajo hay unos compañeros que se comportan como animales ya ustedes saben tenemos trompa lo que tienen todo le tiran a lo que no tienen todo bueno mi gente resulta que en el rato que yo duré aquí trabajando ya me han bajado dos veces entonces no va a haber piedad para nadie solamente lo que tengan este traje verde que voy a saber que son ustedes de mi banda pero lo que no lo tengan le vamos a dar durísimo no va a haber compasión ya buscamos el dinero que tenemos que buscar ahora vamos a comprar toda la y hablamos bueno mi gente de camino a la tienda de armas y miren aquí me encuentro por el camino es un enemigo mi gente pero si tú quieres que yo ahora mismo haga mi venganza por lo que él me va a hacer deja tu la y suscríbete ya lo dejaron dejaron su la y suscribieron acuérdense que tenemos una meta de llegar a los 100.000 suscriptores lo dejaron ya ok morí pero por eso la que ustedes dejaron vamos porque venganza ahora vamos bueno mi gente acaba de mandar una tauro una tauro g2c aquí tenemos la tauro y acaban de llegar una cuanta gente hay que está moca mi gente hay que estar alerta porque cualquiera te puede tirar en condilatola para que vean que yo no tengo toda cualquier cosa que quieran hacer entonces bajamos de una valla afuera y vamos a ver qué sucede con ellos ellos siempre tienen una maña que se quedan en la tienda y cuando tú sales te atacan desde adentro entonces vamos a operarlo aquí y el que piensa salir entonces le vamos a dar su merecido no mi gente después de tantas horas de espera acaba de salir un agraciado al que le vamos a repetir unos puntitos aquí ahora y deja que se acerque para acá o que ya lo tenemos muy amigo que lo que identificación ya se identificó que lo que venga camino venga acá hay que ponerlo a sufrir primero huyó y huyó mi gente huyó y aquí está que lo que a mí yo creo que acá ven que tú me tiraste ahorita y que lo que bueno creo que además se me buqueó pero lo que va a pasar ahora va a ser interesante gente hoy fue media de suerte porque hoy me llevé a un dos por uno ahora sí ya acabé de calibrar el arma y ahora sí me llevé el dos por uno que es lo que ustedes eran duros tirándome ahorita tírenme ahora a ver que lo que es gente se acuerdan del bribón el negro que entró ahorita a la tienda lo vieron ahí arrodillado verdad repetición por si no lo vieron el compañero dice que casi se lo bajan también pero ahora vamos a recargar nuestra taura bueno mi gente el vídeo iba a ser más largo pero me acaba de pasar esto hay un jugador invisible que ese que está ahí que cuando tú vienes por aquí se te pega y te saca del mapa like si esto es todo gracioso hasta aquí el vídeo de hoy mi gente si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse comentarme que otro juego de roblo le gustaría que pruebe y si tiene mucho like ese probaré así que mi gente gracias por el apoyo lo quiero mucho vamos allá